Yo me quería dar el gusto de leer un texto que se me ocurrió a partir de lo que hizo Anita. Se llama Viaje a las entrañas de la Argentina. Voy a comenzar con una metáfora socorrida, pero didáctica. Un viaje en subterráneo es una experiencia por las entrañas de una ciudad y por extensión de un país. Hay toda una literatura y una cinematografía al respecto, relatando historias que atrapan con esa atmósfera de encierro, de microcosmos replegados sobre sí mismo, poblado por una fauna particular irreconocible. Pasajeras y pasajeros ensimismados en sus pantallas, acunados por el traqueteo del tren, buscas aguardando su oportunidad, pungas queriendo que se produzca algún descuido, vendedores ambulantes de una parafernalia de inutilidades, personas excluidas en modo mendicante, turistas desorientados tratando de pasar desapercibidos, gente que se mezcla en un vagón reunido simplemente por el viaje. De repente, una mujer, una piba casi de tan jovencita que se la ve, se para en el vagón del subte. Luce sencilla, parecida a cualquiera de las que viajan todos los días a trabajar, a estudiar o simplemente a pasear. Y con la voz embargada por la emoción, confiesa que está muy nerviosa, porque nunca se imaginó haciendo eso en ese lugar. No vende ni pide nada, solo un poquito de atención a los pasajeros. Dice que se animó porque está preocupada. Y comienza a desgranar un testimonio que suspende el viaje, el tiempo y la distancia, y atraviesa la indiferencia, la hostilidad y el desánimo de las y los presentes circunstanciales compañeros y compañeras de viaje obligados a escucharla. En poco más de un minuto y medio, la piba resume una historia familiar trágica que hunde sus raíces en la época de dictadura cívico-militar y se conecta, en algo más que un viaje entre dos estaciones, con la actualidad que presagia una fuerza política y un candidato que reivindica las peores prácticas genocidas. Pero resulta que no es una lección de historia reciente, no es una performance artística, es un testimonio, es su testimonio, dicho valientemente en primera persona, con la voz quebrada, los ojos húmedos y la sinceridad a pleno. Resume una vida que va desde una abuela que buscaba a su madre, una madre que estaba embarazada de ella, su hija, e hija y madre ella misma que ama este país y no quiere violencias para sus hijos. Cierra con una declaración que toma la forma de un ruego. Nunca más violencias, nunca más miedo, nunca más secuestros, torturas y vuelos de la muerte. Por favor, por la democracia, no voten a mi ley. Y el vagón estalla en aplausos. Superando la media de la indiferencia, ella contará después que algunos hasta se le acercaron a saludarla. Y al ver y volver a ver el video que se hiciera viral, uno siente que le hubiera gustado estar allí para devolverle en un abrazo toda la dignidad, el coraje y la vida que ella puso en juego en ese viaje a las entrañas de la Argentina. Una reflexión, Juan Martín, en el cierre. Me gustaría insistir con lo esperanzador de estas personas que uno ve que se van inspirando entre sí para aportar cada quien su grano de arena para defender la patria, para defender nuestra democracia. A mí me ha emocionado ver amigos, amigas de todas las edades en estos días haciendo cada quien lo suyo. Si me permiten, aprovecho también para contar una que me tocó muy de cerca y que le pedí autorización a mi hija menor para contarlo, pero que me pareció fantástico y tuvo que ver con que también... Porque digo, se dice mucho que los pibes están en cualquiera y se hace una generalización y veo que no se puede generalizar eso, ¿no? Que hay muchos pibes y pibas preocupados por defender su escuela pública y les cuento esta anécdota, ¿no? Ella va a la escuela provincia de San Juan todos los años hace una fogata a partir de la cual esto es una tradición sanjuanina, ¿no? Se prenden fuego muñecos que representan temores, miedos, todo aquello que puede hacer daño y que uno pretende que se aleje, ¿no? Entonces, bueno, es habitual que los pibes hagan representaciones de aquellas cosas a las que les tienen miedo, ¿no? Que puede ir desde los fantasmas, los zombies y los monstruos hasta las guerras, las pestes, el odio, la discriminación Bueno, hubo un antecedente hace algunos años con mi hija mayor y sus compañeros que hace cuatro años dijeron bueno, Mauricio Macri claramente es una amenaza para la Argentina queremos alejarlo y quisieron hacer un muñeco representándolo a Macri Se armó un lío tremendo en la escuela porque dijeron, no, ¿cómo vas a hacer una...? Además es el presidente de la nación no era presidente en aquel momento de ninguna manera pueden hacer un muñeco representando a Macri Bueno, viene el otro día mi hija me cuenta no sabes que vamos a quemar en la fogata de San Juan y yo le dije, no me digas que es mi ley te van a decir que no dice, no, mucho mejor ¿Qué fue lo que hicieron? Hicieron un felino un felino sin corazón y a último momento aclararon por si alguien lo entendía en el mismo felino escribieron no es un león es un gatito mimoso del poder económico Excelente, excelente Muy linda cierre para este programa No, es excelente vamos a ir un audio porque en esto que decíamos y esto que contaba Juan que es maravilloso me acaba de llegar de Jorge Subiría que me consta que le costó mucho no lo oí, lo voy a oír con ustedes esto que acaba de hacer en el subta Yo estoy jubilado tengo 71 años como profesor universitario y como tengo una jubilación digna puedo hacerme cargo de mi cobertura y de mis medicamentos pero tengo una vieja de 95 años en un geriátrico y tengo una tía de 93 hermana de mi padre que no tiene hijos y las dos en su jubilación y su vención no pueden pagar ni siquiera la mitad de los gastos que explica un geriátrico los pañales y los medicamentos esto es posible lo que les conté hasta ahora es posible porque mi vieja está protegida por la ley de discapacidad que se hace cargo de todos los gastos el Estado Nacional se hace cargo de todos los gastos que les transfiere a su vez a las obras sociales correspondientes les pido por favor que no dejemos librados a nuestros mayores a la ley del mercado porque la ley del mercado se ocupa solo de lo que es la rentabilidad no a la rentabilidad de los mayores los viejos no son una mercancía les debemos nuestra vida así como nuestros hijos son nuestro futuro nosotros somos hijos de ellos no dejemos a los mayores a los adultos mayores liberados a la ley del mercado gracias vamos le agradecemos mucho a Jorge Subiría lo abrazamos no es casual que hayamos abierto con esto y cerremos con esto porque continúan esto que se ha dado a llamar micro militancias micro militancias que yo pensé pero son macro militancias después dije no micro macro macro no no son micro militancias que tienen un valor enorme y vamos ahora gracias